Eh, 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 pachanga 90, 60, 90 Me dirás que son de tu cuerpo Cada que te veo mi negra Te dejas todo Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeco Con la panza Uy, 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 uy ¡Arriba! ¿Y cómo quieres que te quiera? ¡Ah, lojita, lojita se está cayendo! Ay, la hojita, hojita se va a caer, comer, comer Con mucho gusto canto esta cumbia, para que ustedes puedan gozar Que se casa, se casa, se casa, que se mete el problema, se mete Un, dos, tres, cuatro Cam, cam, camarón, pelado, tú quieres, camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefieres con salsita y con limón Este es un baile que yo les traigo, este es un baile pa' que lo bailen Y vamos a la molienda, y vamos Este es el Big Brother, un show en vivo, que a todo el mundo tiene cautiva Mi gallina siempre está cacaraqueando, con un huevo y luego está cacaraqueando Con todos mis sentimientos yo les vengo aquí a tocar Y con la banda suriana también les voy a cantar Las playas de Acapulco no tienen comparación En todito el mundo entero, lo digo con emoción Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Pachanga, con la baza